Tenemos que lamentar que la educación, particularmente la superior, la ciencia y la cultura, si nos atenemos a indicadores objetivos de rezago, no fueron prioridad en los sexenios anteriores. Esperaríamos que ahora que se despliegan fuertes impulsos transformadores en el país, estos rubros fueran el principal pivote del desarrollo nacional. Estos espacios están obligados a la plena libertad de pensamiento, haciendo de la crítica el sustento de su vitalidad. Sin la libertad intelectual y la madurez cognoscitiva que se origina en la cultura, no hay ciudadanía democrática, ni por lo tanto gobiernos democráticos. Partiendo de la premisa que nuestro silencio hoy, por miedo o por displicencia, nos cobrará una terrible factura mañana. Basten tres ejemplos al respecto. Las declaratorias de guerra a la delincuencia fueron un fracaso. Sí. Pero vamos a hundir al país si pensamos que a quienes quieren someternos generando miedo, hay que darles un abrazo. Había que desmantelar el viejo régimen. Sí. Pero cometeremos un error histórico si justificamos la destrucción del orden institucional y del Estado de Derecho a partir de la premisa que nada funciona. ¿Era urgente separar el poder económico del poder público? Sí. Pero vamos a colapsar nuestra economía si profundizamos la desconfianza y el temor en el sector privado, simulando una relación estrecha que se limita a actos protocolarios con las cúpulas. Y aquí cabe la pregunta. ¿Expresar nuestras ideas nos pone en un escenario de confrontación con el presidente de México? Yo creo que es justamente lo contrario. No más silencio, no más cabezas agachadas. Eso no le sirve a México. Aplausos.